Soñé una ciudad de gloria Brillaba más que el sol Cuando entré por las puertas de perla Los ángeles me esperaban allí Ellos me pasearon por las mansiones Oh, las cosas que yo vi Y les dije, quiero ver a mi Cristo Porque fue quien murió por mí Y postrado a sus pies grite Santo, Santo, Santo Alzando mis manos y gloria Gloria al Hijo de Dios Y cuando entré por las puertas del cielo Mi familia me reconoció Me llevaron por calles de oro No hay palabras para lo que yo vi Yo hablé con Abraham Con Isaac y Jacob Hablé con Marcos y con Timoteo también Y les dije, quiero ver a mi Cristo Santo, Santo Porque Él fue quien murió por mí Y postrado a sus pies grite Santo, Santo, Santo Santo Y alzando mis manos di gloria 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 al Hijo de Dios Señor Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.